A pesar de la falta de lluvias, de algunas plagas y el incremento en el precio de insumos y semillas, la siembra y cosecha de la sandía y el melón es una actividad que se desarrolla con mucho éxito en la costa grande. En esta temporada, Fernando Murgazámano está realizando el corte de la cosecha que fue sembrada en un aproximado de tres hectáreas en la comunidad de Nusco. El huerto se encuentra cerca de la laguna de esta comunidad, perteneciente al municipio de Tecpan, en esta tierra donde aparte del coco y el mango, la sandía y el melón y hasta los girasoles se cultivan sin ningún problema. Nos cuenta Fernando que esta actividad de la cosecha de melón y sandía dan fuente de empleo para aproximadamente 14 personas que se dedican al corte, al acarreo y a la carga de estos productos que serán enviados a la ciudad de Iguala. Aparte, se cargaron tres camionetas de dos toneladas que llevarán el producto para los puertos de Acapulco y Ciguatanejo. Pues la verdad ahorita nos ha ido un poco bien y mal, porque la cosecha no es como la esperábamos. Bueno, hemos tenido muchas plagas, no nos ha querido favorecer la lluvia, el factor climático no ha sido bueno, pues, y no nos ha ayudado mucho. A pesar de eso, pues, hay algo, ¿no?, de producción, ahí se ve movimiento aquí ahorita. Pues sí, a pesar de que no nos ha favorecido el factor climático, tenemos un poco de producción, gracias a Dios. Pues en este día vamos a agarrar, a mandar uno, un camión. Ahorita la estamos, este camión va para Iguala, Guerrero. Aproximadamente tres hectáreas, a segundo corte de esta temporada, de esta siembra. Pues para mí, sembrar, para cosechar en el mes de enero, diciembre, enero. Sí, también ahorita nos favorece porque el precio, gracias a Dios, está más o menos bien. Vemos que ahí, aparte de la sandía, pues tienes un poquito de melón. ¿Y las solas, incluso? Sí, por ahí también le apostamos a un cuarto de hectárea de melón, y, pues, el melón también es un, es algo bueno para cultivar aquí en nuestro, en nuestro municipio. Sí. Es una tierra buena, ¿no?, te digo, también, pues, por ahí hay algunos. Sí, hay girasoles, coco, mango también, sí. Sí, sí, algo importante también, Fer, pues, vemos que se da una fuente de empleo a varios, varios trabajadores, ¿no? Sí, así es. Ahorita cargo como aproximadamente unos catorce chavos trabajando por ahí, señores por aquí que me andan apoyando al corte, a la carreo, a cargar. Sí, esta actividad la voy a llevar a cabo en dos días, ¿cuántos días? No, en un día hoy, hoy, debe de ser hoy. Sí, ya el próximo corte, ¿cuándo sería? El próximo corte sería durante cuatro días. Por el momento, a lo que estamos sabiendo, nada más. Otros dos compañeros y yo somos los que estamos cosechando ahorita, sí, porque la temporada no fue buena, no nos ayudó el temporal, toda la guía de la planta reventó, sí, por el clima, no nos apoyó mucho, pues. También la inversión que le metiste, también, pues, hizo falta, ¿no?, fertilizante, todo esto. Sí, la verdad que sí. Sí, ya ves los insumos, ahorita estuvieron muy carísimos, un fertilizante que nos costaba el año pasado unos 400, 600 pesos, ahorita nos costó 1.300, 1.500 pesos. Un fertilizante, un bulto de 25 kilos. Sí, subió, no subió el doble, el triple, como quien dice, la verdad. O sea, los insumos del campo están muy durísimos. Ahorita se la están llevando de cuatro y medio a cinco kilos hacia arriba. No sé si miraste que ya cargamos otras dos camionetas de dos toneladas, cada camioneta, esa va una rumbo hacia Iguatanejo y la otra va rumbo hacia Acapulco. Ahorita me está esperando otra también, la vamos a cargar para Acapulco. Lleva melón y sandía. Por su parte, Saturnino, o Nino el Flaco, como lo conocen, platicó que lleva más de 30 años dedicándose a la carga de la sandía en la región de la Costa Grande. Nos cuenta que en un solo día ha llegado a cargar tres camiones Thornton, lo que equivale a 60 toneladas. Esto, con la ayuda de varios compañeros que realizan el trabajo en secuencia y con mucha agilidad, la sandía pasa por varias manos en cadena para finalmente ser estivadas en los camiones de acuerdo a su tamaño y calidad. Yo me dedico a estivar sandía en toda esta costa de Guerrero. Ahorita le estamos cargando al señor Fernando de aquí de Nusco. Aquí como podemos ver, la calidad de sandía que se da en Guerrero. Desgraciadamente aquí como productores siempre lleva a ganar lo que son los compradores. Gracias a Dios, la socorrió Diosito que no llovió y gracias a Dios tenemos una buena producción. Esta sandía va para Iguala, para el señor Zabaleta. Aquí como podemos observar así se trabaja. Se estiva. Tiene su chiste y pues gracias a Dios el amigo nos da trabajo. En tu trabajo alrededor de, por decir, cuántos camiones te puedes llevar a llenar en un día. Tres. ¿Tres camiones? Son 60 toneladas al día. ¿Y tienes la ayuda pues de los demás? Sí, aquí están como unos compañeros que están trabajando. ¿Cómo se le llama eso a la cadena? ¿Cómo le dicen? Ajá, cadena. Desde que... Desde que... Desde donde comenzamos a sacarla, desde sacaba el camión. Sí. Este es un trabajo que ya lo tienes, ya lo llevas hace algún tiempo. Más de 30 años. Sí. Sí. ¿Trabajas en lo que es? Aquí en la costa. Aquí en la costa trabajamos lo que es de... Desde Coaji hasta Colima. Hasta Colima. Con lo que... Aquí en Guerrero, para tu forma de ver cuál sería el municipio donde se produce más sandía. Pues las sandías mejor que se da es aquí lo que es la costa. Costa Grande en forma de San Jerónimo, Tecpan, Nusco. Lo que es el Carrizal. Buenas sandías que dan. ¿Alrededor cuál es la jornada de trabajo? ¿Empiezan de temprano? Sí, sacamos dos, tres carros. Comenzamos un día antes a cortar. Para echar ya como a las cuatro o cinco ya están los tres carros cortados y activados. ¿Se lleva en un solo día todo? En un solo día. Dependiendo de la gente. Métame. Y bueno, ya ahorita, pues están como que dice la mitad del trabajo. La mitad del camión. Otras dos horas se acaba. Ya si ahorita se quiere entrevistar cómo se trabaja en la sandía y va a ver ahorita. Sí. ¿Ya se acomoda de acuerdo a...? ¿A tamaño? ¿A tamaño? La que no pasa es de cuatro kilos y medio va para abajo y de cuatro y medio para arriba es primera. El corte, el acarreo y la carga se llevan a cabo en un solo día o jornal de trabajo. A pesar del fuerte calor y bajo los rayos del inclemente sol, varias personas, entre jóvenes, mujeres y adultos mayores, realizan esta actividad que se lleva a cabo cada temporada en la región de la Costa Grande de Guerrero, donde las tierras son fértiles. Es así como la cosecha de la sandía y el melón y, en menor proporción, el girasol, son otra alternativa de producción, aparte del coco y el mango, donde Guerrero es el estado número uno a nivel nacional. Para CN6 Noticias informó Servando Omeyín. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.